Y comenzamos, así que bienvenidos todos a Facebook Gaming, señores y señores, nos vamos a Pochinki A ver que se cuece en Pochinki Ese chino rosero, bienvenidos a usted, buenas Kaiser, buenas Abraham, buenas Osvaldo, buenas Namikaze Buenas Juan, buenas Daniel, buenas Boris, buenas Iván, buenas Boreño, buenas Giancarlo, buenas Luca, buenas Mati Vale, fiesta, tenemos fiesta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enemigos Parece ser que Puglite ha mejorado, después le hemos dado unas cuantas semanitas Y está lleno de gente, 7 malos mínimo por la zona Lol Venga, 8% de paquetes perdidos, vamos Ahora más Un arma, please Espacio no disponible, venga, es que estoy cogiendo mucha mierda, lo sé M16 con holográfica, pues venga Debería ponerlo a ráfaga Ojo Una piñita, un casco, vamos, necesitamos un chaleco Pues tiene muy buena pinta esto, people, eh Un chaleco, bien Una mirita Vamos, esa, eh Esto fue Parece ser que tenemos seres humanos en la partida Bien Un casquito del 2, besa, es Casco 2, chaleco 2, una piñita Vamos ahí, necesito una R No, 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 no Chúpate esa He visto uno por ahí loteando Vamos aquí para chupar Sefirot, manco Un casquito S.A.R., vamos Alguien ha venido en moto a la iglesia Que le ha calgado a ir Míralo Me voy a comer vivo Eso te pasa por venir en moto a la iglesia Gracias por la mira por 4, campeón Compensador de AR Esa es, campeón Gracias la empuñadura Madre mía Me acabas de hacer de oro Vamos, vamos, papo chinky Que no está liberado Que hasta te pasen los rasgos Madre mía Otro aquí Esas balas Vamos, vamos, venga Me falta un car A ver tú que tenías Bebiditas Otro aquí Esa Hay más balas Más balas Venga ahí Una, uh, uh Esperarse, esperarse 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 que este señor Tiene una mini Mejor que el M16 Va a ser Por si fuera poco Tiene compensador Para la mini Y tiene una mira por 8 Madre mía El crack Como iba Procedamos con cautela Aquí ha loteado alguien Hay un arma sin balas Sí, sí Hay armas sin balas Bueno, Araceli Buena a todos Bienvenidos todos Guapos y guapas Perros y perras Alguien acaba de matar a alguien Alguien es un asesino ¿He visto? No Mira, mira Como van corriendo la fiesta Estoy para acá Estoy para acá Estoy para acá No, ha fallado Ojo que tengo una rata Que me viene por detrás Picaste, cero humo Que llevo 300 Que tapada ¿Dónde voy? ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! El otro va a salir Se han cerrado ahí Pues no me ha matado De milagro El del SKS SKS o SLR Hay ojo, ¿eh? Sí que hay dentro Si tuviera una sola piñita Para tirarle ¿Estabila? ¡Gracias! 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 Y ya está. Hostia, que me he cogido. Hay un tipo con SKS SLR por ahí. Y seguimos teniendo una rata encerrada en la torre de vigilancia, tío. Ojo, ojo, que el de la torre de vigilancia se acaba de llevar a una kill, ¿eh? ¿Tendrás que salir de la bandida torre de vigilancia algún día? ¡Campeón! Una piña, ¿eh? Con que tuviera una piña para tirarte ahí. Estamos fuera, hay que salir. Ojo, en la casa de enfrente. ¿O no? ¿O estoy ciego? Ya ha salido de la torre por la ventana y se ha ido por el tren a la casa. Se va al piso arriba. Ahí detrás de la esquina. Así se asoma o algo, macho. ¡Gracias! 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 Ni piñas ni fuegos, tío Ni piñas ni siquiera Ni piñas ni siquiera Ya estamos fuera Y el tipo este es muy listo Plan B, nos vamos, tío Nos vamos El tipo este se ha empezado a cambiar de casa Y a moverse una para otro, mira que queréis que os diga Quedan dos segundos y hay que irse No me voy a quedar aquí a pegarme con un tío fuera de zona Y si no, no hay analgésicos No hay coche en el garaje Me suena que el que maté de la iglesia vino en coche o en moto Lo que significa Que tendría que tener un coche y una moto por aquí Cogerle para zona Correcto, ¿ves como vino un moto? Si es que lo sabía que había venido en moto Si es que lo oigo todo Ojo que con las motos yo me mato Veremos Veremos si me acuerdo de los botones A ver dónde se ha cerrado esto A las casitas del santo campeo Que zona roja no Me la voy a jugar con la zona roja Espero que no me pille Por Dios Acelera Acelera más Ay Dios mío Ay Dios mío No por favor Va muy bien la partida No quiero morir por una explosión No me lo merezco Y lo sabe todo el mundo Soy un santo Ay Dios mío Nos bombardean Ay Nos hemos salvado Bien Nos hemos salvado Estamos a salvo Muñeteros carteles de fase 2 Y fase no sé cuánto Uy, uy, uy Yaznaya Aborten Yaznaya Cambio de situación Al tejado de Yaznaya Uno de esos tejados Una casa de esas tiene tejados No me acuerdo cuál Hay que ir a la casa con tejado Que está en todo el medio No vuelques No vuelques Ojo que hay un buggy ahí aparcado No llevo humos Ojo eh Enemigo en la zona Segurísimo Ese coche no es de spawn Como hay aquí alguno Aquí me funde En la escalera Ampliado rápido Venga Esa es Aprovechemos el avión Para subir Uy, donde está tirando la caja Eso es un tío en moto En buggy Está mirando la caja La está buscando Uy, le he dado Ah, le cae la caja Ahí ha cubierto Pues le da una Le da una Pero de poco va a servir Se va a curar Y va a pillar El cachaleco Y el cachacasco Del tres Mira, mira Como sabía yo Que había uno Dios mío Le ha salvado A la barandilla Ja, 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 ja Me voy a meter a cubierto No me quiero que me caiga una bomba ahora Como sabía que había una En esta casa Metido, eh Le ha salvado La barandilla La habría metido Un mochón Vale, tengo uno en la caseta Otro en esta casa Que ya no sé dónde está Que se ha escondido Se ha asustado Le disparáis Se ha asustado El otro está en la ventana El que cogió la airdrop Y se va a cerrar Para la montaña Me voy a quedar aquí Voy a aguantar Voy a aguantar A ver si elimino Uno de estos dos No se asoma Ninguno de los dos Ahí está Esa es No me ha visto Madre mía Chasopepe Y el de aquí No se asoma, eh Uh, por ahí he visto algo 155 Detrás de la piedra No se asoma Paso No me ha pasado No se asoma Ya, podia Ah, éxar Usedo Dooku Descarn Cالم Cál No N Dem Descarn Descarn No se ha enterado de donde le he dado Ese va sin chaleco, ¿no? No se ha enterado de donde le he dado Vale, sigo dentro de zona Creo que es del coche a matar al del árbol Uh, le acaba de matar otro ¿Desde dónde coño le han matado? Anda, hay uno Le acabo de poner el casco del 3 en la mierda ese Pues me la he devuelto, ¿eh? Sigue habiendo un chaval encerrado aquí en esta casa Desde el principio que llegue aquí, ¿eh? Sigue habiendo un chaval encerrado aquí en esta casa ¿Es un tío? Tengo que intentar localizar a los que faltan desde aquí arriba ¿Verdad? ¿Verdad? Me la había jugado en el coche Madre mía, qué mochón Y el que me queda así dentro ¿Es el que lleva acojonado ahí toda la partida? Vamos a hacerle salir con un humito ¡Esa es! ¡Vamos! No speak ingles se llama ¡Vamos! ¡Pollazo! ¡Vaya mochón! Le metí a ese señor ¡12 kills, señores!